Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola Gustavo, buenos días. Muchas gracias por invitarme y por interesarse en nuestro trabajo. Mario, contame, ¿qué hacen en la empresa? Nosotros somos Paper SRL, somos una fábrica de bolsas y envoltorios de papel. Y bueno, dentro de nuestra actividad tenemos una parte muy importante que tiene que ver con el papel reciclado. La mitad de los productos que nosotros elaboramos los hacemos en base a papel reciclado. Entonces, tenemos un rol muy importante dentro de lo que es economía circular, porque somos un eslabón fundamental, digamos. Nosotros transformamos el papel fabricado en base a material reciclado, lo transformamos en productos usables para el consumidor y para las empresas. Entonces, bueno, somos un eslabón fundamental en el circuito de economía circular. En este caso particularmente lo que es la economía del papel y el mercado y los productos de envases y embalajes. ¿Hace cuánto nació la empresa? La empresa nació en el 94. Ah, bastante. En realidad nació en esa época como Paper SRL, pero es un desprendimiento de otra empresa que se llamaba José Cresta Sociedad Anónima, que ya venía trabajando con papel y con conversión desde antes, digamos. ¿Y cómo llegaron a este modelo de economía circular? ¿Se fue dando naturalmente o cómo fue evolucionando? Bueno, siempre, digamos, desde siempre la empresa utilizó papel reciclado dentro de su cartera de productos. Pero bueno, ya hace bastante, te diría, hace unos 10 años, empezó a hacer esto más que una oferta más dentro de la gama de productos. Empezó a ser parte del corazón del negocio, parte de la filosofía de la empresa, de la forma de trabajo. Y también como, digamos, dentro de lo que sería responsabilidad social empresaria, una aspiración y un objetivo de la empresa de llegar al consumidor para transmitir este mensaje de la importancia del cuidado del medio ambiente. Y nosotros brindar herramientas para que eso sea realmente posible. Nosotros, digamos, nuestro negocio es B2B, digamos, nosotros proveemos a empresas, pero queremos llegar con nuestro mensaje al consumidor. Entonces, nos enfocamos mucho y hemos trabajado mucho en este último tiempo, no solo en convencer a nuestro cliente directo de que adopte el material reciclado y que lo difunda como parte también de su colaboración en el cuidado del medio ambiente, sino tratar de llegar, saltearnos ese eslabón y llegar también al consumidor, a la comunidad en general, con este mensaje, ¿no es cierto?, de que podemos hacer mucho por el cuidado del medio ambiente, simplemente... Con pequeñas acciones. Con pequeñas acciones, como simplemente elegir material reciclado, bueno, en nuestro caso en particular a la hora de elegir un envase o un embalaje, pero podemos aplicarlo al consumo en general, digamos. Hay una frase que escuché una vez y que a mí me encanta y que dice que el reciclado tiene que dejar de ser una alternativa al desecho y empezar a hacer una elección previa al consumo. Excelente. Muy buena. Así que un poco ese es el mensaje que nosotros queremos llevar a la comunidad y bueno, para eso trabajamos mucho más allá de lo comercial, con muchas acciones y cosas para llegar a la comunidad, como te digo. Mario, a ver, te hago una pregunta que me parece clave. ¿Cómo lo conceptual, el génesis de la empresa enfocado en la economía circular, encuentra su equilibrio con la rentabilidad del negocio? Porque al fin y al cabo son empresarios que buscan rentabilidad en el negocio. ¿Cómo encuentran ese equilibrio? ¿En dónde está el punto de encuentro entre ambas cosas? No son excluyentes. Digamos, el trabajar de manera responsable con el medio ambiente y usar materiales reciclados no tiene por qué no ser rentable. O sea, claro, no afecta la rentabilidad de la empresa. Así que, bueno, en este caso en particular, digamos, del segmento de envases y embalajes de papel, no es tan difícil porque el papel reciclado es económico, respecto del papel no reciclado, digamos, el papel de fibra virgen. Pero yo creo que en términos generales se puede aplicar a cualquier sector y, como te digo, no tiene por qué ser excluyentes. ¿Cuál es el perfil de cliente que atienden? ¿Me decías empresas de todos rubros? Sí, la verdad que tenemos una cartera de clientes muy variada, tanto comercios como industrias, y tanto empresas muy grandes, muy grandes, como muy pequeños comercios, no sé, por decirte, desde Paladini hasta la panadería de la esquina que tiene solamente ese local, digamos. ¿Y en cuanto a los productos, hay variedad? Sí, nosotros, digamos, en términos generales, yo te dije bolsas y envoltorios de papel, pero bueno. Fuiste genérico. Dentro de esas dos palabritas hay un montón de cosas. Tenemos una proporción muy importante de todo lo que es bolsas y envoltorios destinados a alimentos, tanto desde el punto de la industria alimenticia, como puede ser, como decía, las bolsas que se usan para los salames y los embutidos, más del lado del industrial, envoltorios para caramelos, papeles para congelado y horneado de todo tipo de alimentos. Y, por otro lado, también más del lado comercial, digamos, bueno, todo lo que es bolsas para comercios, para panadería, para gastronomía, digamos, las bolsitas de papa frita, las bolsitas para los sándwiches, los envoltorios para los sándwiches, la hamburguesa, el domito, todo lo que se te ocurra dentro de lo gastronómico. Y también muchas otras cosas que no tienen que ver con lo gastronómico. Digamos, lo gastronómico es una pata importante, pero también hay muchas otras cosas, no sé, juguetería, bazar, indumentaria, en fin, comercio que se te ocurra que pueda necesitar una bolsa o un envoltorio, lo puede usar. ¿Notás una conciencia en el empresario con respecto a esto? O sea, ¿notás de que cada vez toma más dimensión de lo importante que es todo esto, cuidar el ambiente? Sí, sin duda. Es creciente, cada vez más la gente se preocupa por eso y, bueno, la gente que tiene un comercio, que tiene una industria, va de la mano, digamos, y empieza a preocuparse y, bueno, va tomando conciencia y cada vez es más fácil que la gente adopte productos o formas de trabajar que tienen que ver con el reciclado y con el cuidado del medio ambiente. Mario, ¿qué mercados atienden? ¿Solamente Córdoba o no? No, todo el país. Todo el país. Todo el país. ¿Tienen clientes en el extranjero o no? No, todavía no, pero sigue siendo, desde hace un tiempo ya es un objetivo. Es complicado porque, bueno, Argentina no es competitiva en esta industria por razones globales y cuestiones puntuales de la industria, pero, bueno, no deja de ser una aspiración. Gracias por venir, Mario. Gracias a vos, Gustavo, por invitarnos, como te decía, y por interesarse en el trabajo nuestro. Gracias.